No te preocupes Cabello, punk, punk, rock es un touch Portada de revista o de televisión Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual En el verano ese bronceado es total Es tanto que no cabe en la medida actual Me alucina ese short y ese scott, el contenido ideal Entonces llegas, te me acercas, me abrazas Me besas y de nuevo late mi corazón Y me altero y te quiero y me entrego y sabes de mi pasión Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Y tú me dices tantas cosas bonitas Me vuelves loco, me provocas, me agitas Después me miras y me pongo a pensar En lo que veo y pienso aún mucho más Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Cabello, pop, punk, rock Es un touch Portada de revista o de televisión Pero tú sabes bien lo que hacer para llamar mi atención Tú tienes todo en ese gesto provocante y sensual Todo lo que tiene la mujer ideal Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual Sex, 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 sexual Porque mi amor tú eres mi símbolo sexual Sex, 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 sexual ¡Gracias!